De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decirle que en Nicaragua flamea la bandera roca y negra. Y dicen los sandinistas, con un pregón oportuno, habrá patria para todos o no habrá para ninguno. En paz, progreso y bienestar, el buen gobierno sandinista inauguró la nueva carretera de 15 kilómetros de longitud entre los municipios de Esquipulas y San Dionisio. Esta nueva obra de progreso es parte de la respuesta solidaria de nuestro presidente Daniel y de nuestra vicepresidenta Rosario a todos los nicaragüenses. Garantizando trabajo, estabilidad, paz y progreso a las familias nicaragüenses. Con esta carretera magnífica que hoy estamos inaugurando, libramos un nuevo episodio de nuestra batalla contra la pobreza. Atrapan quedando las dificultades, los obstáculos, los atrasos, las incomodidades e inseguridades. Porque aquí está haciendo presencia nuestro buen gobierno sandinista para resolver, para dar respuesta a las necesidades y anhelos de las familias de Esquipulas, de San Dionisio y de Matagalpa. El ministro del MTI, general en retiro Oscar Mojica, mencionó las partes técnicas de este nuevo adoquinado. Esquipulas-San Dionisio es una carretera de 15 kilómetros, hoy tiene ya 6.20 metros de ancho, se construyeron 62 alcantarillas y hay 44.000 metros de señalización horizontal. Nuestro gobierno sandinista, en conjunto con las alcaldías de Esquipulas y de San Dionisio, con la construcción de esta obra, generó 352 empleos directos durante 15 meses. Le damos gracias a nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, compañera Rosario Murillo, que han hecho posible este sueño. Muchos decían, yo no lo creo, y hoy puedo decir que tenemos todo alrededor con carreteras adoquinadas. Los esquipuleños y los de San Dionisio nos sentimos muy contentos, muy alegres, porque se ha hecho posible y es una realidad. Hoy vamos a Managua, en dos horas y media, en tres horas, nuestros vehículos, los transportistas, la familia, disfrutan de esta belleza de carreteras, porque son hechas con amor, con cariño, con calidad por los trabajadores, por el buen gobierno para nuestro pueblo. Y eso es lo más importante. El comandante Daniel, la compañera Rosario, están pensando en el pueblo de San Dionisio, de Esquipulas, de Nicaragua. Gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo, que se preocupa por nosotros, por las familias nicaragüenses, las familias nichanas, las familias esquipuleñas, para que tengamos buen tránsito. Antes, cuando llevábamos a un enfermo al hospital, nos llevábamos hasta tres, cuatro horas para llegar al hospital. Y ahora llegamos en cuestión de minutos, de media hora, una hora quizás. La dificultad que teníamos antes era que no se podía pasar por esta carretera porque eran los azales y no se podía traficar. Entonces es una gran importancia que se diera el adoquinado en este tramo. Se le agradece a Dios primeramente y al comandante porque él es el que ha hecho esas gestiones para que se dieran estas oportunidades de carretera. Con esta nueva obra, se beneficia a más de 37 mil protagonistas. Ay, 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 el día en que nuestro pueblo hizo suya la victoria. Ay, 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 el día en que nuestro pueblo hizo suya la victoria.